Hola que tal aguacate amigos quieren aprender a fabricar un abono y también fungicida potente para tu cultivo de aguacatejas quédate hasta el final del video y aprenderás a fabricar pero primero les voy a explicar como funciona este fertilizante en nuestros árboles de aguacate y también como ayuda a nuestro suelo para revivirlo y tener plantas sanas amigos como pueden ver en estas plantas de aguacatejas hay bastante fructificación ya que se le ha aplicado estos microorganismos y eso hace que tengamos plantas sanas y si tenemos plantas sanas vamos a tener mayor amarre y bastante cuaje en nuestro cultivo de aguacatejas bueno y ahora paso a explicarles como funciona este fertilizante en nuestros árboles de aguacate este fertilizante nos va a ayudar a que los nutrientes del suelo lleguen más fácil a la planta y vamos a tener como pueden ver en las imágenes del video bastante fructificación ya que si tenemos un suelo sano vamos a tener plantas sanas este excelente fertilizante le va a servir a la planta para que disponga más fácil de los nutrientes que están amarrados al suelo y así aumentaremos la cantidad y la calidad de fruta en nuestros árboles de aguacatejas este excelente fertilizante nos va a ayudar a que la materia orgánica que cae al suelo como hojas o ramas se descomponga más fácil y va a hacer que las raíces de nuestros árboles de aguacatejas tengan mejor disponibilidad de nutrientes ya que va a tener raíces más gruesas y más sanas además que va a ayudar a criar más pelos absorbentes como sabemos amigos el suelo es una compleja estructura de materiales inorgánicos materia orgánica, agua, aire, organismos vivos la biodiversidad del suelo es fundamental para tener aguacates de este tamaño y de este calibre por eso amigos algunos ingenieros aconsejan aplicar este excelente abono ya que nos va a ayudar a tener bastante fructificación en nuestros árboles amigos miren la cantidad de fruta que tiene este árbol de aguacatejas tiene bastante fructificación eso quiere decir que tiene un suelo sano y también tiene bastantes microorganismos que ayudan tanto al crecimiento de la planta como al crecimiento de los frutos aguacatejas. Aguacate amigos si este vídeo ha sido de su agrado no olviden suscribirse darle un like comentar de qué lugar son para saludarlos al final de mis vídeos ahora pasamos a fabricar este excelente fertilizante para nuestro cultivo de aguacatejas bueno amigos aquí tenemos lo que son los microorganismos la melaza el agua y el tanque que tiene 10 litros de agua donde vamos a revolver lo que es la melaza y los microorganismos que los compramos ya fabricados porque también podemos hacerlo con los microorganismos de montaña que son excelentes y van a funcionar muy bien en nuestros árboles de aguacate haz vamos a aplicar 200 centímetros de melaza en 10 litros de agua lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es lavar la parte donde tenemos la melaza lavar muy bien para que no se desperdicie este excelente elemento ya que al aplicarlo al suelo nos va a servir y también va a restaurar nuestro suelo y nuestro cultivo de aguacate haz como pueden ver amigos vamos a dejar que se diluya la melaza en el agua ahora vamos a aplicar los microorganismos fabricados estos excelentes microorganismos los venden en agropecuarias son muy buenos para aplicarlos en nuestro cultivo de aguacate haz estos microorganismos sirven como abono sirven como fertilizante y también sirven como fungicida para matar hongos que puedan dañar las raíces de nuestros árboles de aguacate haz tapamos durante 20 minutos volvemos y revolvemos y vamos después a aplicarlo a nuestros árboles de aguacate haz bueno ahora vamos a aplicar este excelente fertilizante a nuestros árboles de aguacate este excelente fertilizante nos va a ayudar a matar hongos patógenos y también nos va a ayudar a restaurar el suelo la idea es aplicarlo en drench alrededor del tallo así las raíces van a absorber con más facilidad este fertilizante que también sirve como fungicida es excelente para nuestro cultivo de aguacate haz es muy fácil de preparar y también nos va a dar un excelente desarrollo a nuestras plantas como pueden ver amigos lo aplicamos alrededor del tallo y por el plato del árbol para que los nutrientes sean liberados y también para que los hongos patógenos mueran ya que al aplicar este excelente fertilizante fungicida vamos a ayudar que nuestros árboles de aguacate haz estén sanos los microorganismos que incluye son tricodermas también vacilos subtilis que van a ayudar a que los árboles de aguacate haz tengan un excelente desarrollo ya que en suelo sano vamos a tener plantas sanas bueno amigos ahora procedemos a saludar a las personas que me han saludado en los comentarios el primer saludo es para reinaldo moreno desde colombia un fuerte abrazo amigo y gracias por apoyar mis vídeos el segundo saludo es para norman o tibero desde argentina un fuerte abrazo amigo y gracias por apoyar mis vídeos el tercer saludo es para luis alfredo rodríguez desde perú un fuerte abrazo amigo y gracias por apoyar mis vídeos el cuarto saludo es para rafael reyes desde república dominicana un fuerte abrazo amigo y gracias por apoyar mis vídeos y el último saludo es para juan trinidad rodríguez desde perú que apoya y mira mis vídeos desde siempre un fuerte abrazo amigo y gracias por apoyar mis vídeos no olvides suscribirte darle un like y activar la campanita y dejarme un mensaje en los comentarios de de qué lugar de qué lugar eres y te saludaré al final de mis vídeos hasta la próxima amigos